Yo estoy representando a San Carlos Centro y el fin de semana que viene voy a tenerle el honor de presentar a Santa Fe y a San Carlos Centro en el Campeonato Nacional de Malamo Femenino. Se va a realizar el 11, 12, 13 y 14 de octubre en Villa Carlos Paz, Córdoba. Y ahí vamos malambistas femeninas de todo el país a competir por el título nacional de todas las categorías de infantil hasta adultos. Y bueno, con muchas ganas de ir y ver cómo nos va, ¿no? Seguro hay detrás de esto mucho trabajo, años de trabajo, de estar seguramente en algún grupo. Contanos un poco de esa historia. Yo estoy en Raíces de mi Tierra, que es un taller de folclore de San Carlos Centro, hace cuatro años. Y hace más o menos un año y medio empezamos con este proyecto del Malamo Femenino. Y gracias a Dios nos viene yendo bastante bien. Es un trabajo muy duro, la verdad, de mucho ensayo, mucha dedicación, esfuerzo. Y mucho, además de horas de ensayo, también mucho dinero invertido en esto, porque tengo un profesor que nos ayuda, a Juan Tevez, que es mi profesor de Raíces de mi Tierra, a preparar el Malambo, ¿no? Un poco más profesional para llegar al campeonato. ¿Cómo es que una mujer llegó a estas instancias tan importantes? Porque, bueno, el Malambo siempre lo vemos en hombres, pero bueno, en esta oportunidad seguramente compartís con otras mujeres esta pasión. Sí, la verdad que estamos muy orgullosas. Es un largo camino el que recorrer la mujer y más para lograr poder subir un escenario. No hay de mostrar que no solo el hombre tiene la fuerza para malambear y mostrar lo que hace, sino también la mujer. La verdad que todas, aunque no conozca, todas estamos muy orgullosas porque hacemos historia hoy en día. Es una manera de empoderamiento de la mujer, ¿no? Y estamos muy contentas porque nos dieron un espacio y podemos mostrar lo que queremos y lo que amamos hacer. A nivel provincial, subcampeona. Sí, sí, muy contenta la verdad y no me esperaba esto porque hace muy poco que estamos trabajando y poder llegar a algo así es un orgullo. Para finalizar, ¿qué expectativas tenés de, bueno, de este próximo viaje a Carlos Paz? Y ir a ganar, pero si no sé que va a ser una muy buena experiencia y dentro mío yo ya gané porque logré un montón de cosas que nunca pensé que iba a lograr. Gracias. 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 Gracias.